El fenómeno del cambio climático es una realidad, y a pesar de que haya campañas que buscan alertar a la población de que es posible revertir el calentamiento en México, no hay una conciencia plena de contribuir a este mal que afecta a todos. Simplemente en mayo la afluencia de lluvias superó en un 200% la capacidad del drenaje en la delegación de Tlalpan, alcanzando los 98 milímetros, lo cual solo había ocurrido en cinco ocasiones previas desde hace más de una década, según un reporte del gobierno de la Ciudad de México. La temperatura del mundo está en un constante crecimiento debido a la emisión de gases de efecto invernadero, llámese ozono, metano, óxido de nitrógeno, dióxido de carbono, entre otros. El problema en la Ciudad de México se ve reflejado con la intensa lluvia y el calor que alcanza cerca de los 30 grados centígrados. Estos contrastes están haciendo un desbalance en el ecosistema. Los mantos del subsuelo de la Ciudad de México son el sustento primordial para los habitantes del Valle de México, por lo que de terminarnos el agua entraríamos en una problemática grave. Otro asunto a poner atención es que al estar situada la ciudad en un asentamiento que pertenece a un lago y desecarse por completo, se hace frágil el cimiento urbano. Según el informe, la visión de la Ciudad de México en materia de cambio climático al 2025, realizado por la Secretaría del Medio Ambiente en 2015, se espera que haya un incremento de un grado y medio centígrado para el año 2030, en la temperatura de los meses más cálidos en la Ciudad de México. ¿Es posible detener el calentamiento global en la Ciudad de México?